El mes de enero trae el vencimiento de plazos importantes en el camino a las elecciones municipales 2024. Por ejemplo, este miércoles 3 de enero es el último día para que el registro civil imprima las listas definitivas de electores. Para este jueves 4 de enero, si a esa fecha un integrante de una junta receptora de votos no se ha presentado a rendir juramento, el partido que lo designó tendrá derecho a presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a un nuevo elector para que asuma esa función. El próximo lunes 8 de enero culminará el plazo para que los partidos políticos o las coaliciones inscritas tramiten la acreditación de sus fiscales ante los organismos electorales señalados. El miércoles 10 de enero es el último día que las agrupaciones partidarias soliciten ante el Tribunal Supremo de Elecciones el permiso para realizar eventos proselitistas en zonas o sitios públicos. El jueves 11 de enero es fecha límite para que los partidos soliciten la sustitución de los integrantes de juntas receptoras de votos no juramentados. El sábado 20 de enero, en ese día, debe ser entregado el material electoral a las juntas cantonales. Igualmente, en el término para que el Tribunal Supremo de Elecciones distribuya, en forma impresa y dividido por distrito electoral, el respectivo padrón o listado de votantes a cada junta cantonal. De igual forma, las agrupaciones políticas tienen tiempo hasta esta fecha para pedir la sustitución de fiscales previamente acreditados. El lunes 22 de enero vence el plazo para que los organismos o entidades interesadas en la observación de los comicios soliciten a la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos el permiso. El sábado 27 de enero, todo el material electoral debe estar en poder de las juntas receptoras de votos. El domingo 28 de enero es el último día para que los partidos políticos puedan celebrar reuniones en zonas públicas. Y el miércoles 31 de enero, hasta esa fecha, se podrá difundir o publicar parcial o totalmente encuestas y sondeos de opinión relativas al proceso electoral. Día final, para que los partidos políticos divulguen propaganda en medios de comunicación colectiva. finiquitar la impresión de papeletas, empezar con el empaque y después distribución de material electoral. Eso está establecido de acuerdo a los plazos que manda el Código Electoral. Está en nuestro cronograma. La ley dice que 15 días antes de la elección debe mantener, debe distribuirse el material electoral a las juntas receptoras de votos. Ya estamos trabajando en pos de tenerlo listo a esa fecha y que ocho días antes de la elección el material o las juntas cantonales deben distribuir ese material a la junta receptoras de votos. También se está coordinando toda la logística necesaria para cumplir en tiempo con esta distribución. Diez fechas importantes que se vencen durante este mes de enero en el camino a las elecciones municipales del 4 de febrero.